Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Basto y bienvenido a IOTA 3.0. Bien, hoy vamos a seguir aprendiendo sobre una de las billeteras más importantes del ecosistema de criptomonedas y estamos hablando de la billetera de Metamask, ¿no? Que, como hemos venido diciendo, es la puerta de entrada a todo el espacio de blockchain. Entonces, ya tenemos un vídeo que te voy a dejar el enlace en la descripción de este contenido que hemos creado una billetera de Metamask desde cero. Luego hemos agregado la red de Ethereum Virtual Machine y la red de Binance Smart Chain también a nuestra billetera de Metamask. Y el día de hoy, el tercer vídeo va a ser sobre cómo ponerle la seguridad correspondiente a nuestra billetera, ¿no? En realidad es una cuestión de dos o tres pasos nada más. Y lo primero es decirte que no tienes que compartir tus llaves privadas, ¿no? Probablemente te van a aparecer muchas personas que van a querer que pongas tus llaves privadas, ¿ok? O tu frase se mía en alguna página web. Y ese es el error número uno que han cometido muchas personas, inclusive yo en su momento. Y, pues, te van a robar todos los activos que tú hayas acumulado en tu billetera hasta ese momento, ¿no? Entonces, vamos a ver temas de seguridad de nuestra billetera de Metamask. Vamos acá al círculo, ¿ok? De la parte derecha. Le damos en configuración, ¿vale? Vamos en configuración, vamos a avanzado. Y acá vamos a poder ver, ¿de acuerdo? Vamos a poder ver algunas configuraciones avanzadas de nuestra billetera. Pero la que nos interesa es el tema de seguridad y privacidad. Si tú, por algún otro motivo, tienes que dejar tu laptop donde está tu billetera actualmente instalada, para luego poder esta billetera importarla en otro lugar, simplemente te vas a seguridad y privacidad, pones revelar frase se mía. Como esta es una billetera de prueba, vamos a revelar nuestra frase se mía, ¿ok? Vamos a darle en siguiente. Vamos a poner acá la contraseña, ¿ok? Y al momento que nosotros ponemos la contraseña, automáticamente nos va a revelar nuestra frase se mía. Tenemos, pues, acá. Y esta sería nuestra frase se mía de esta billetera de prueba, ¿no? Entonces, tú la copias, ¿ok? Y puedes ya desinstalar tu billetera de tu laptop. Entonces, de esa manera, puedes desinstalar tu billetera y ir a otra máquina, instalar el Metamask e importar esta frase se mía o también tu QR, ¿vale? Para, digamos, todos los activos que tienes en esta wallet, pues, poderla importar, ¿no? En otra computadora. Entonces, eso es lo primero que tienes que entender. Inclusive aquí te menciona, asegúrate de que nadie esté mirando tu pantalla, ¿ok? Como la estamos haciendo ahora mismo. Bueno, abiertamente porque esta es una billetera de prueba. Ustedes pueden importarla en sus computadoras, no hay problema. Y el soporte técnico de Metamask nunca, pero nunca, les solicitará poder que ustedes revelen estas frases se mía. Entonces, hay dos puntos muy importantes, amigos, en esta parte. Primero, que no deben de compartir sus frases se mía. Y la segunda es que nunca, de los nunca, pues, compartas estas frases se mía. Por más que te escriban, etcétera, etcétera, nunca se comparte las frases se mía. Este es el tema de seguridad, ¿ok? Este es lo primero que tendríamos que hacer en tema de seguridad. Lo segundo, amigos, es que si bien es cierto, todas las redes que tú puedes observar ahora mismo tienen la misma, pues, la misma dirección. Date cuenta, 2244 para Shimmer Ethereum Virtual Machine, para Binance Smart Chain 2244 y para Ethereum también 2244. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo enviar Ethereum, ¿ok? El Ethereum, digamos, nativo, pues, directamente a Binance Smart Chain, no, para nada. Si no, tus activos se van a perder. Esto quiere decir que, si bien es cierto, tú tienes una dirección igual en todas las redes, pero todas las redes tienen su token nativo. Binance Smart Chain, ¿ok? Que es la red, pues, tú solamente vas a poder enviar BNB nativo, ¿ok? Desde cualquier exchange o de cualquier DEX a, pues, la red de Binance Smart Chain, ¿ok? Ni se te ocurre enviar, por ejemplo, Ethereum a una red de Binance Smart Chain. ¿Ok? A esta dirección, porque se va a perder tus activos. Entonces, solamente tienes que enviar BNB a esta red. Una vez que ya la tengas acá, BNB, pues, ahí ya vas a poder hacerle swap o hacer intercambio con cualquier token que tú quieras. Lo mismo para, por ejemplo, Ethereum. Ni se te ocurre enviar, por ejemplo, BNB nativo, ¿ok? BNB a la red Ethereum, acá. Porque se van a perder tus fondos. Un punto muy importante que también me ha pasado y no quisiera que también que te pase a ti. Entonces, te hablo desde la experiencia. Entonces, a esta red, de la red de Ethereum, solamente se tiene que enviar Ethereum, ¿ok? A la Binance Smart Chain Scan, también se le envía, pues, BNB y también a la red de Shimmer Ethereum Virtual Machine, que ahora mismo es una fase testnet, también se le tendrá que enviar Shimmer nativo a esta red. No le puedes enviar Ethereum directamente, ni BNB, ni Matic, ni nada por el estilo. Entonces, este es otro tema de seguridad que yo les puedo dar a todos ustedes, ¿no? Entonces, me parece muy importante, pues, compartir este tema para que no cometan los mismos errores que yo en su momento cometí. Ahora, luego hablaremos en un siguiente video, ¿ok? Sobre cómo poder conectarnos a una web 3, ¿ok? Y a poco a poco te das cuenta que es una secuencia, pues, a una web 3 con nuestra billetera de Metamask, una vez que ya tenemos. Pues, mire, por ejemplo, yo me he conectado a la app de Coordinate, ¿ok? Coordinate.com, que es una red o una web 3 que pronto estaremos utilizando y pronto tendrás más novedades sobre ello. Y nos piden, por ejemplo, que conectemos nuestra billetera de Metamask. Entonces, hablábamos sobre que Metamask es el punto de partida, ¿verdad? A la web 3, entonces, ya lo estamos poniendo en práctica. Hemos llegado hasta ese punto, conectamos y ya tenemos nuestra billetera de Metamask conectada a una web 3, ¿ok? Que en este caso, la app se llama Coordinate. Nos aparece solicitud de inicio de sesión de Coordinate, ¿ok? Pues, tenemos que firmar las transacciones, ¿ok? Tenemos que firmar las transacciones con nuestra billetera de Metamask, que en realidad es la clave privada, que es la que hemos visto ahora mismo, es la que firma las transacciones. Y simplemente, pues, yo voy a poner acá un nombre diferente y nuestra dirección va a quedar ya grabada, ¿no? Va a quedar grabada para... Bueno, vamos a ponerle acá FX, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues, ya tenemos acá, estamos dentro, estamos dentro, amigos, de, pues, una web 3, que en este caso sería Coordinate, vinculado a nuestra billetera de Metamask. Si te ha gustado el vídeo, no olvides de suscribirte a nuestros diferentes espacios de divulgación. Primero tienes IOTA 3.0 en Telegram, ¿ok? Te voy a dejar la descripción de nuestra comunidad. Y también tienes en Discord. También nos encontramos en Discord para que no te pierdas ninguna actualización del ecosistema y también estos vídeos educativos. Entonces, espero que te haya gustado. Deja tu buen like, comparte, comenta este vídeo y conmigo serás una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!